Santiago Mare, el medio scrum de los Pumas 7 que han conseguido nada más y nada menos quedar en la primera posición del ranking mundial que vienen de una gran campaña, una gran temporada y que se preparan obviamente tanto para los Juegos Olímpicos pero antes obviamente para la gran final de Madrid. Así que Santiago, muchísimas gracias por estar aquí con Deporte B, gracias por este contacto y te saludamos. Hola, qué tal, buen día a todos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, contame primero cómo estás. Si te cae un poquito la ficha después de ese festejo alocado que se dio en la última competencia sabiendo que habían quedado como primeros, no solamente, bueno, habían clasificado obviamente, ya estaban clasificados a la gran final, pero además como primeros del ranking. No, la verdad que muy bien, muy felices, disfrutando un poco de este presente y la verdad que por momentos no cayendo mucho en la realidad, creo que fue un laburo de mucho tiempo, muchos años, así que vernos primeros en el ranking la verdad que es un orgullo enorme y una felicidad muy grande. Toto, ¿te acordás cuáles eran los objetivos que se plantearon cuando a fines del año pasado comenzaba esta temporada 2023-2024 deportivamente? Sí, sí, obvio, la verdad nos habíamos planteado en el circuito, creo que ser un equipo competitivo, estar en instancias finales, nosotros nunca hablamos por ahí de resultados, sino de rendimiento y buscamos ser un equipo sólido que esté permanentemente jugando en esas instancias de semifinal y final para ganar experiencia y llegar a un Juego Olímpico a París 2024 con esa experiencia que te hablaba y buscar una medalla en esos Juegos Olímpicos. La verdad que no buscamos, por así decirlo, el primer puesto en el ranking del circuito, pero sí consolidar el equipo, ser muy competitivos, tener un gran nivel durante todo el año, ser parejos todo el año para llegar a unos Juegos Olímpicos con esa experiencia, con el Juego Filo y buscar una medalla en París. ¿Y cómo hicieron para reorganizar esos objetivos? Porque esa solidez que buscaban como equipo la lograron muy rápido dentro de esta temporada y ya las miradas del resto de los equipos también era diferente con ustedes. Sí, sí, totalmente, tuvimos un comienzo de temporada soñado, la verdad, ganando tres campeonatos, jugando finales, como decías vos, los equipos la verdad que nos empezaron a estudiar mucho más, a respetar mucho más y terminábamos siendo el equipo por ahí a vencer el torneo, todos querían jugar contra Argentina y ganarnos, así que nada, fue asumir un poco ese lugar, ese lugar de ser primero en el mundo, la verdad que te da una responsabilidad extra, así que nada, muy contentos con estar ahí arriba, creo que como te decía antes, fue el fruto del laburo y del esfuerzo que hicimos, así que nada, haciéndonos cargo del ranking, del lugar del ranking que ocupamos. Entonces, ¿sabés qué? Hablando con algunos entrevistados aquí en el programa de volei, ¿viste? Con, por ejemplo, José Luciano Checo, con el propio Facundo Conte, decían que habían tenido una gran carrera, ¿no?, a lo largo de su historia en el volei, pero que la medalla, la medalla olímpica, les había cambiado totalmente la vida. Digo, en la calle, en el reconocimiento en general del deportista, digo, ¿qué pasó con los Pumas Seven después de esa medalla? Y la verdad que cambia un poco todo, ¿no? Creo que nos pusimos por ahí en órbita en Argentina, en el mundo, cuando ganas una medalla significa que hiciste algo bien, que te destacaste en tu deporte, así que dentro de Argentina la gente se empezó a acercar un poco más al Seven, se volvió a identificar con nosotros y después lo que hicimos desde Tokio hasta hoy creo que fue aumentando aún más la exposición del equipo y hoy hay muchísima gente que sigue al Seven como antes que antes no pasaba, muchísima gente que, o chicos mismos que sueñan con jugar en Pumas Seven, antes por ahí el sueño era jugar en Pumas 15 o llegar a tu seleccionado de 15, hoy el Seven se puso en primer lugar y la verdad que todo el mundo habla de eso, así que nada, nosotros muy felices con que la gente se identifique a raíz de lo que hacemos, creo que esa medalla en Tokio confirmó varias cosas que venimos haciendo bien y nos dio por ahí el resultado, la medalla en sí, para nada, creo que seguir creciendo como equipo. Y vos en algún momento habías soñado con ser medallista olímpico y una vez que cumpliste ese objetivo deportivo, ¿cómo se puede seguir planificando a futuro? Sí, obviamente, cuando entré en el equipo de Seven, todos sueñan con estar en un juego limpio, con clasificar primero, con ser parte de ese equipo, de ese plantel y después, nada, la medalla era un sueño, lo veía como lo más grande que podía aspirar como deportista, así que cuando llegó, fue una locura, la verdad que uno no cae muchas veces por momentos lo que logró, seguramente con el tiempo va cayendo un poco más, va valorando mucho más esas cosas que van pasando, así que la verdad que fue una felicidad enorme y bueno, ahora estamos en meses de otro juego olímpico, con muchísimo mejor preparados, así que tratando de, nada, por ahí el objetivo es ganar otra medalla ahí, me parece que no hay tiempo para pensar en el pasado, sino mirando siempre lo que viene para adelante, el futuro, se viene París y nada, queremos ganar otra medalla para Argentina y para este equipo, así que nada, con el objetivo puesto ahí. Pasemos un poquito a lo técnico, para todos aquellos que se suman a, bueno, al deporte, obviamente, y para los que también se quieren interesar un poquito más. A mí lo que más me llama la atención, lo que siempre me llamó la atención del Seven, es cómo tenés que saber aprovechar los momentos, ¿no? Por el tema de la amplitud de la cancha, que tiene la misma dimensión, y bueno, obviamente con menos de la mitad de los jugadores hablando del Rugby 15. Dice, ¿cómo es la preparación física y mental para tener, y también estratégica, obviamente, para ocupar los espacios dentro del campo? ¿Cuán distinta es al Rugby 15? Nada, es, para mí son dos deportes totalmente diferentes, como bien decías, jugás con la mitad de jugadores en el mismo campo, en el mismo terreno, así que ya de base que tenés que ocupar mucho más espacios, tenés que estar físicamente preparado para correr más metros, más distancias, y bueno, en eso la preparación cambia muchísimo. La verdad que la presión que se vive en cada partido es enorme. Primero porque los partidos duran 14 minutos, duran poco, la verdad que cada pelota que tenés vale muchísimo, es importantísimo. El error se paga mucho más caro que en un partido de 15, un error, un tackle errado, un try errado, por ahí parás el partido, eso te manda a no calificar al oro, a pelear de abajo, así que cada pelota tiene una importancia enorme, cada error, como te decía, es mucho más vistoso, ¿no? Porque al ser siete, te toca agarrar un tackle, agarrar una patada, agarrar un pase, y la verdad que te lamentás muchísimo. Después no tenés tiempo de responder, como te decía, el tiempo pasa volando, tenés pocas oportunidades, si no las tomaste, se te fue el partido, y por ahí se te fue el campeonato. Entonces, la presión que se vive en cada partido es tremenda, y eso es lo más lindo que tiene, la intensidad con la que se viven los partidos cada minuto, la verdad que lo hace muy atrapante para la gente que lo ve y jugarlo, la verdad que eso es lo más divertido que tiene el CEM, por ahí la diferencia del rugby de 15. Y obviamente que todos tienen su responsabilidad en cada una de sus posiciones, pero el medio Scrum sabemos que tiene que tomar decisiones permanentemente, digo a vos en lo personal, te gusta esa linda responsabilidad, esa linda presión, de tener que decidir para dónde va la jugada, bueno, imagino que por algo elegiste y tenés esta posición. Sí, sí, obvio, el 9 y el 10, que son los puestos en los que yo juego, nada, como decíamos, son los que conducen al equipo, los que tienen que permanentemente tomar decisiones en ese estado de ahogue, físico y cansancio mental, somos los que tenemos que estar lúcidos para tomar buenas decisiones, para encontrar el camino correcto en cada momento del partido, así que cuando las cosas salen siempre somos también los héroes y cuando no salen, obviamente la culpa también es nuestra, así que nada, es un lindo puesto, un lindo rol, en la cual se disfruta de la presión esa linda de conducir, de tomar decisiones, creo que ya tengo linda experiencia en el equipo, así que por suerte me siento muy cómodo en ese rol y muy acompañado, la verdad que es un lindo puesto y lo disfruto mucho. Y fuera de la cancha, ya que hablas del equipo y ya que hablas de tu rol, ¿cuál sentís que es tu rol con este equipo de los Pumas 7? Nada, es fuera de la cancha, la verdad que somos todos, somos una familia, como bien decimos seguido, estamos muchísimo tiempo juntos, tanto en Gila como en Argentina, cuando estamos en Argentina, mismo nos juntamos entre nosotros, tratamos de pasar tiempo juntos, así que la verdad que es un placer enorme ser parte de esta familia, de este equipo, y mi rol específico, no sé, la verdad que soy compañero con todos, me gusta sumarle a cada programa, aportar de donde me toque, fuera de la cancha, la verdad que disfruto pasar tiempo con ellos y se disfruta cada momento como si fuese único. Y en las giras, me imagino que también, porque suelen tener varios días también juntos, concentrados, y después viajando, digo, ¿qué te traes o qué te deja cada gira con los Pumas y con esa familia que decís que son fuera de la cancha? No, las giras también son intensas, la verdad que viajamos a destinos muy exóticos, por así decirlo, competimos en muchísimo calor, como ahora en Singapur, o en Dubái, o Hong Kong, la verdad que, no sé, nos vamos a Sudáfrica, es un lugar que le gusta mucho, al frío de Vancouver, creo que cada etapa de circuito tiene sus características, y aprovechamos a full el poco tiempo libre que tenemos, porque obviamente vamos a competir, y a entrenar, y a jugar, y siempre que tenemos un ratito por ahí, damos una vueltita, conocemos los lugares más típicos de esas ciudades, y aprovechamos para llevarnos algo de esa cultura, cada país es único, y bueno, el Seven te da un poco esa oportunidad de conocer todo el mundo, porque como te decía antes, se juega en estos países que no es tan común el rugby, como lo es en Europa, o en Inglaterra, en Irlanda, Francia, la verdad que nosotros nos abrimos un poco más al mundo, y está bueno de ese lado conocer esas culturas, y llevarse esos lindos momentos con el equipo. ¿Y qué se van a traer de Madrid, de esta gran final que van a jugar en unas semanas nada más? Bueno, ojalá que una medalla, la verdad que va a ser un lindo torneo, hay muchísima gente argentina que está por ahí, y que ya nos está escribiendo que va a estar en la cancha, así que nada, me imagino un lindo entorno en un gran estadio como es el que vamos a jugar, y bueno, vamos a ir a buscar lo que venimos haciendo en la temporada, creo que tratar de, como te decía, llegar a esas instancias finales, y tratar de llevarnos el primer puesto, va a ser un torneo muy duro, porque vamos a jugar solo ocho equipos, así que nada, aprovechar la última etapa, por así decirlo, antes de los torneos de juguetivos, que son los Juegos Olímpicos, así que aprovecharlo a full, y tratar de tener un buen juego, un buen rendimiento, y si se puede, traerse una medalla de Madrid. Bien, y si ya hablamos de Madrid, obviamente que hay que pasar primero por esas finales, tenemos que hablar también de los Juegos Olímpicos, vienen de un bronce, vienen de subirse al podio, hoy en el ranking número uno a nivel mundial, ¿cuál es el objetivo que se plantean? Obviamente, me imagino llegar a lo más alto, pero ¿lo hablaron como grupo? Sí, como bien decías, si agarran lo más alto, sería obviamente ganar esa medalla dorada, hoy nos pusimos en un lugar, como decíamos, de estar primeros en el ranking, de venir de un bronce en Tokio, la verdad que, los equipos hablan de nosotros, o la prensa, o la gente, por ahí los empieza a tomar como favoritos, así que nosotros creo que, pensando lo nuestro, lo que hicimos todo el año, lo que hacemos hace varios años, hoy estamos consiguiendo resultados, pero es lo mismo que hacíamos hace ocho años atrás, laborar cada pelota, cada partido, cada momento, con la intensidad que se merece, creo que, vamos a ir a laborar partido a partido, pensando en nosotros, no pensar en la medalla, ni en los rivales, porque ahí es cuando empezás a dismar un poquito, me parece que, va a ser un momento para estar bien juntos como equipo, empezar a cerrarnos después de salir a Madrid, tenemos un tiempito más, antes de los juegos, para prepararnos bien, intensamente, así que, ojalá cumplir ese sueño que todos tenemos, que es esa medalla dorada en París. Toto, y, desde que se incluyó el Rugby Seven dentro del olimpismo, también dentro del Comité Olímpico Argentina, se fueron ustedes metiendo, y obviamente que esa medalla de Tokio fue súper importante, con el abanderado también que tuvo, Mati en, ay, en Santiago 2023, ustedes sienten que el olimpismo argentino, pese a ser otro deporte, y con toda la tradición que tenía el rugby en general, fuera de este movimiento, los están abrazando, los están acompañando, ¿se sienten bienvenidos? Sí, 100%, la verdad que nos tocó entrar así de golpe, por así decirlo, al Rugby Seven, al olimpismo, y la verdad que nos sentimos súper abrazados, súper bienvenidos, por así decirlo, nosotros también aprendimos muchísimo de cada deporte, de atletismo, de esos deportes individuales, cuando nos tocó compartir las visas, o sea, de Santiago, de Tokio, pasábamos tiempo juntos, compartíamos nuestras, nuestras diferentes formas de entrenar, o de competir, y la verdad que hay muchísimas cosas en común entre todos, los argentinos, la verdad que, que sentimos lo mismo con el deporte, lo vivimos de esa manera muy especial, somos muy pasionales, por así decirlo, así que, la verdad que el deporte olímpico nos recibió de la mejor manera, y nosotros estamos felices también de aportar de nuestro lado una medalla, o ser ejemplo en cada lugar en el que vamos, como equipo, tratar de dejar siempre una buena imagen de respeto, de educación, para que, porque eso también habla de nosotros, no es solo lo que hacemos dentro de la cancha, sino todo lo que hacemos fuera, y nada, estamos muy felices de formar parte de, nada, de ese gran equipo que, que integramos en el deporte olímpico argentino, así que, de la mejor manera nos recibieron. Entonces, bueno, ya por último para ir cerrando, te pregunto, dentro de, bueno, obviamente hablabas recién del momento de estar en la villa, compartir, que debe ser algo soñado por cualquier deportista, si tenés tiempo, y te dan los horarios y el calendario, aparte de ver rugby, ¿qué te gustaría ver en los Juegos Olímpicos? Sí, aparte, bueno, creo que básquet, es un deporte que me gusta mucho, también volei, son dos deportes que cuando puedo los sigo, sobre todo a los equipos argentinos, ¿no? Bien. Así que por ahí me quedo con esos dos, como punta, pero bueno, cualquier equipo argentino, yo siempre lo voy a alentar, que lo voy a seguir, así que nada, vamos con todo para estos Juegos. Toto, muchísimas gracias por este ratito, por esta comunicación, y desde acá, desde Deporte B Central, los vamos a estar siguiendo, no solamente en Madrid, sino que también en París, para ver cada uno de los pasos que hagan, representando a la bandera argentina. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, y por el apoyo, por el apoyo de siempre. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, y un gran saludo también, todo el equipo de prensa, ¿sí? Del rugby argentino, que la verdad, trabaja 100 puntos. Siempre la Unión Argentina de Rugby, su equipo de prensa, nos dan información, nos facilitan, los deportistas y las deportistas, así que, gracias por siempre ayudar a nuestro trabajo. Gracias.